Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos en el fraccionamiento capital sur, esto es en el municipio del Marqués. Estamos sobre el anillo vial 2, así se llama esta vialidad. Aquí elementos de la Policía Municipal del Marqués, así como de la Fiscalía General del Estado. Están tomando conocimiento del hallazgo sin vida de un hombre de edad adulta quien presenta heridas por arma de fuego. Aún se desconoce si esta situación habría sido un ataque directo o sería a consecuencia de alguna riña. Sin embargo, estaremos en espera de mayor información por parte de las autoridades. Únicamente sabemos que metros más adelante se encuentra esta persona sin vida quien presenta heridas por arma de fuego. Aquí en el fraccionamiento capital sur es en la zona en construcción en donde se localizó a esta persona y pues espera el arribo del personal de la unidad del servicio médico forense. Esto para las diligencias pertinentes y el levantamiento del cuerpo. Como pueden ver, pues está ampliamente acordonado por parte de las autoridades mientras acuden peritos para las diligencias y posteriormente el levantamiento del cuerpo. Les repito, capital sur en el municipio del Marqués. Se registra esta movilización por parte de elementos de la Policía Municipal del Marqués, de la Fiscalía General del Estado, para tomar conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida en un hombre quien presenta heridas producidas por arma de fuego y pues éstas le habrían ocasionado la muerte. En la información que tenemos, desde el municipio del Marqués. Muy buenas tardes a todos. Gracias.